Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí y muy frustrada porque no hablo en vuestro idioma y no puedo comunicar en directo con vosotros. Y al mismo tiempo, gracias a la traductora y a las traductoras de los libros, al final podemos comunicar. Voy a quitar el micrófono porque será más cómodo para vosotros y para la traductora. Pero quería hacer esta introducción así. La pregunta que se me hace es la educación emocional afectiva a lo largo de la vida. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la vida? ¿Cuál es la diferencia entre algo que no es vivo y algo que sí lo es? El movimiento. Cuando algo no se mueve, está inanimado, bueno, no tiene vida. En revanche, en la vida, siempre hay movimiento. Un movimiento más o menos rápido. Entonces, la vida es movimiento. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que estamos vivos? Se ha dicho, pienso, luego existo. En realidad, sentimos que estamos vivos. porque algo se mueve dentro de nosotros. Nos sentimos vivos porque hay movimiento en el interior de nuestro cuerpo. El movimiento de nuestra respiración. El movimiento de nuestra respiración. La presión sanguínea. La presión sanguínea. Las sensaciones que sentimos en los músculos cuando nos movemos. En todo caso, nuestra consciencia de estar vivos viene de nuestras sensaciones. y de nuestras emociones. La palabra emoción significa e, es e, hacia el exterior. Moción, movimiento. Moción, movimiento. La emoción es, por tanto, el movimiento de mi vida en mí mismo. Las emociones es lo que nos permite sentir nuestra identidad. La emoción ya es, me acerco o me echo para atrás. Amo, quiero o no quiero. Estoy enfadada, tengo miedo, soy feliz. Y todo lo que sentimos, todo lo que vivimos frente a la realidad, esa es nuestra experiencia de identidad. Eso demuestra cuánto el vivir nuestras emociones y sentirnos cómodos con ellas es algo muy importante. Para ser uno mismo. Para ser feliz. De hecho, ¿qué es lo más importante en una vida? Cuando uno es joven, los padres dicen que lo importante es sacar buenas notas en la escuela. Un poco más tarde, lo importante es tener un buen trabajo. En fin, nos dicen que lo importante es conformarnos a las exigencias de la sociedad. Pero cuando uno se acerca a la muerte, cuando nos hacemos viejos, mayores, pensamos que todo esto no tiene ninguna importancia. Lo único que realmente importa a la hora de dejar este mundo es cómo he vivido, cómo he amado. Entonces, lo más importante en la vida son las emociones, nuestras emociones. Nuestras relaciones con los demás. Es la cantidad de alegría y la cantidad de amor que hemos podido expresar. La vida es cambio, la vida es movimiento. Y el ser humano es una máquina de adaptación. Estamos vivos. Y en interacción con el mundo exterior, nos construimos y siempre tenemos que adaptarnos. Nuestro cerebro, sobre todo, es una máquina de adaptación. La reacción de adaptación a cualquier estímulo se llama el estrés. Demasiado a menudo pensamos que el estrés es el ruido, un accidente, problemas, etc. En realidad, la palabra estrés fue introducida por un señor que es un hombre que se llama Hans Schellet. Y durante sus estudios contemplaba a sus enfermos, a sus pacientes, a las enfermedades. Y pensaba, cada enfermo, cada enfermedad tiene síntomas específicos. Pero no habría algo común a todas estas enfermedades. Y describió el síndrome general de adaptación. Y describió el síndrome general de adaptación. Pero la palabra síndrome general de adaptación era un poco demasiado larga. Entonces, buscó una palabra más sencilla y encontró la palabra estrés. Él fue quien introdujo el concepto de estrés en nuestro mundo. Ya sabemos el éxito que ha tenido esta palabra. En español existe ansiedad también, pero estrés ya es la universal. En español existe un mot, la ansiedad. Pero el estrés es la universal. No, no, la ansiedad no es lo mismo. Perdón, perdón. No, no, la ansiedad no es lo mismo. No, no, la ansiedad es lo mismo. Perdón, perdón. Porque la ansiedad es el écheco. La ansiedad es el écheco. La ansiedad es el écheco. La ansiedad es cuando el estrés fracasa, cuando no conseguimos adaptarnos. El estrés es una reacción del organismo que intenta adaptarnos a una situación externa. Y es una solicitación no específica. Es decir, va a ser la misma cantidad de estrés para un marido o para un enterro. Vamos a tener la misma cantidad de estrés para una boda que para un funeral. El funcionamiento es una adaptación del cuerpo. El funcionamiento es una adaptación del cuerpo y tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Entonces, la reacción de estrés es una reacción de adaptación. Cuando decimos en el lenguaje habitual que estamos estresados, Es porque no conseguimos adaptarnos y estamos en un estado de tensión adaptativa y después en un estado de agotamiento. Pero la reacción de estrés, el único sitio donde no sentiremos la reacción de estrés será en el cementerio. Entonces, el estrés es importante, es útil y es fundamental. En cambio, lo que tenemos que hacer es gestionarlo correctamente. Conseguir la adaptación, porque si no la reacción de estrés es en tres etapas. Aviso, alarma para el organismo. Luego estamos en tensión. Y luego llega el agotamiento. Entonces, por supuesto, tenemos que lograr la adaptación sin llegar al agotamiento. La emoción es una reacción de adaptación a una solicitación específica. El estrés es una respuesta no específica. La emoción es una respuesta específica. Es decir, en el mundo ocurre algo. Eso necesita que yo me adapte. Por tanto, hay una reacción de estrés en mi organismo. Luego, lo que ocurre es un peligro. Es un peligro, entonces lo que siento es miedo. Es algo que me anuncia un éxito. Me dicen que tengo un éxito en algo. Siento felicidad, alegría. Entonces, el estrés es la adaptación no específica. Siempre está ahí. En revanche, la emoción es específica en función de lo que ocurre. Y entonces, durante toda nuestra existencia tenemos que gestionar esta adaptación. Y el problema es que lo que genera el estrés o lo que genera nuestras emociones es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una pura maravilla. Pero, por ello, es una máquina extremadamente potente. Se parece a un coche de carrera, un Porsche. Y nosotros la conducimos como si fuera un dos caballos. Nunca nos han enseñado a conducir nuestro cerebro. Y a menudo somos los rehenes de nuestras reacciones. No entendemos por qué nos enfadamos, por qué tenemos miedo. ¿Por qué tengo tanto miedo a subirme a un ascensor? ¿Por qué me da miedo el avión? Es irracional. ¿Por qué le tengo miedo al jefe? ¿Por qué me enfado tanto solo porque mi hijo no quiere comer? A menudo tenemos reacciones desproporcionadas porque no sabemos utilizar correctamente nuestro cerebro. Un Porsche, cuando subimos al coche, nada más pisarle un poco al acelerador, sale pitando. Y con nuestro cerebro pasa lo mismo. Y a menudo nos pegamos la torta. Por eso necesitamos una educación emocional. La educación afectiva, emocional y relacional es una respuesta a todas las preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo amar? ¿Cómo atravesar los cambios? ¿Cómo gestionar los traumas? ¿Cómo atravesar los conflictos? ¿Cómo atravesar los conflictos? ¿Cómo saber adaptarse al mundo? Crear también y tener éxito y estar en armonía con los demás. Desgraciadamente en la escuela generalmente no se aprende eso. Y sin embargo es esencial para ser feliz e incluso para gozar de buena salud. Entonces os he dicho que el cerebro es una máquina maravillosa. ¿Y por qué se acelera tanto? Nuestro cerebro en realidad siempre busca el ahorro, ahorrar. La reacción de estrés está dirigida por una pequeña glándula de nuestro cerebro que se llama amigdala. No es la misma que la de la garganta, pero se dice igual. Si no, bastaría con quitar las amigdalas y ya no tendríamos estrés. No, no, no es la misma. Pero no es la misma. Es el mismo nombre porque es la misma forma, tiene la misma forma y tiene forma de almendra. Desde hace muchísimo tiempo, imaginaos los tiempos antiguos, cuando éramos humanos en la selva y de repente nos atacaba un mono. Menos mal que tenemos reacción al estrés. Suena la alarma. La amigdala es la que manda la adrenalina, que va a aumentar mi ritmo cardíaco. Manda energía a mis músculos, en mis brazos. El objetivo es que me adapte a esta situación para hacer frente a este animal que me ataca. Mi protección estará, asegurará. Entonces la amigdala reacciona, moviliza mi energía para que pueda hacer frente al animal que me salta encima. Entonces ahí, reacciono a una agresión, ataco al mono. A veces, el mono es muy grande, yo estoy sola y no puedo atacar. Pero siento en las piernas la energía. Noto la adrenalina en los músculos. Y voy a correr y voy a huir. Las dos principales reacciones de estrés son el ataque y la huida. A veces no es posible ni atacar ni huir. Y entonces hay una tercera reacción posible. Es otro sistema que se desencadena en mi organismo. Y que va a conducir a la rigidez. Inhibición de la acción. Cuando el gato intenta atrapar al ratón. Rapidamente entiende el ratón que no merece la pena atacar al gato. Ha intentado huir. Pero no ha funcionado. ¿Qué hace el ratón? Se hace el muerto. Evidemment, la souris no se dit pas, je vais faire la muerte parce que... No lo piensa. Me voy a hacer el muerto porque tal. C'est juste son corps. Simplemente, su cuerpo se encarga de la situación. Hace frente. La amigdala desencadena la inhibición de la acción. Y entonces el ratón se encuentra rígido. Y la naturaleza es muy sabia. Porque en ese momento el cerebro manda hormonas. Que hacen que el ratón no sienta nada. Son como antidolor. Y entonces cuando el gato se come al ratón, al ratón no le duele. Esas reacciones de estrés son pues muy útiles. La sola cosa es que hoy en día no hay tantos monos grandes y tigres que nos ataquen. Pero seguimos reaccionando igual. Por tanto, si nuestro hijo no quiere comerse el potaje, pues atacamos. O si no huimos, ya no puedo más. A veces en un supermercado, un niño tiene una rabieta. Es una crisis de estrés, pero digamos que es una crisis, una rabieta. La mamá se esconde en otra sección. Y inmediatamente, el niño se calla. La madre piensa, puro teatro. Pero para nada, lo que hace es de ratón muerto. El niño en ese momento sigue siendo un mamífero. Y para el cerebro de un niño es muy estresante estar en un supermercado. Entonces, hay una tempestad en su cerebro. De la electricidad por todas partes. Cuando hay una rabieta así, lo que ocurre es una verdadera tempestad eléctrica en su cerebro. Esa crisis la vive estando su madre presente. La figura de apego. Es un mamífero. En cuanto desaparece la figura de la madre de apego, el cerebro, inmediatamente, para el movimiento y insensibiliza al niño. Porque eso significa peligro. Tenéis leoncitos que están jugando, que meten ruido. Pero, en cuanto desaparece la madre, dejan de jugar, ya no se mueven. Entonces, un niño que para de gritar cuando la figura de apego desaparece, no está en absoluto tranquilizado. Está en la tercera reacción de estrés, la más grave. Donde está en inhibición de la acción. Fijé. Rígido. Y sin sensibilidad. Bien sûr, es una reacción extrema. Es una reacción extrema, claro. Pero tenemos que medir o darnos cuenta de que desde tiempos antiguos seguimos teniendo estas mismas reacciones que en la vida actual. El estrés ataca, huye, se paraliza. Ese es el equipo base. El equipamiento base. Después, para adaptarse de manera más precisa, nuestro cerebro desarrolló emociones. Frente a un peligro, siento miedo. Frente a una injusticia, frente a una herida, me enfado. Frente a un acontecimiento feliz, frente a un éxito, siento alegría. Frente al duelo, a la perdida, siento tristeza. Cuando me obligan a coger algo en mi interior que no me pertenece, sea porque se me obliga a compartir unos valores que no son los mismos, que sea una violación, lo que se siente es asco. Cuando somos rechazados, cuando hay un secreto, sentimos vergüenza. Las emociones que sentimos pueden permitirnos adaptarnos mejor. Y justo detrás de la amigdala hay otra estructura que se llama hipocampo. Y el hipocampo memoriza. Entonces, si un día me ocurre algo, por ejemplo, por ejemplo, mi padre que lleva unas gafas muy grandes y barba, me grita y me asusta. La amigdala desencadena el estrés y la miedo y el hipocampo enregistra. Y el hipocampo memoriza, grava. Como nuestro cerebro intenta optimizar sus reacciones, va a generalizar. Y a partir de ahí, probablemente, cada vez que hay alguien delante con gafas grandes y barba, el cerebro desencadenará la reacción de estrés y de miedo. Y así es como a veces se desencadenan reacciones emocionales parásitas, parásitos, que vamos a llamar elásticas. Una goma, elástica es una goma. Hoy, por ejemplo, reacciono que hoy veo a un jefe con gafas grandes. Se me ha olvidado completamente que mi padre era así. pero veo a mi jefe con las gafas grandes y la barba y inmediatamente mi hipocampo me vuelve atrás hacia mi propia historia y va a desencadenar el miedo que yo tenía entonces hacia mi padre. Siempre estamos aprendiendo. Nuestro cerebro siempre está aprendiendo. Aprende, asocia las cosas entre sí. Igual mi padre me chilló después de que le acariciara al gato, por ejemplo. Aunque no haya ninguna razón, mi cerebro va a asociar las dos cosas y podré desarrollar una fobia a los gatos. Es decir, el cerebro sistemáticamente busca su sentido, asocia todos los elementos que percibe y luego generaliza. Todo eso para optimizar nuestras reacciones frente al mundo. Imaginemos una niña está muy enfadada porque su hermano le ha cogido su muñeca y arranca los ojos de la muñeca. Entonces la niña está furiosa llega mamá lo ve y riña a la niña no te tienes que enfadar así. La niña la foie suivante cuando su hermano le etiqueta la muñeca ha visto que la ira no funciona entonces bueno voy a llorar. Lo hago como un sketch no ocurre exactamente así. En realidad el niño debería se meter en coler en realidad el niño se tendría que enfadar y empieza a enfadarse pero su hipocampe le dice esto para te van a reñir entonces el miedo también está ahí y entonces la niña empieza a llorar mamá y llega y llega mamá oh ma pobre petite fiche ay cariño mío oh vilain frère ay que malo tu hermano y du coup le cerveau aprende y entonces el cerebro si je pleure ma mamá se ocupe de moi aprende si lloro mamá se ocupa de mí y me defiende y me defiende y si yo soy en colère y si me enfado même si c'est juste aunque sea justo eh bien je me fais gronder me riñe y entonces treinta años más tarde cuando estamos en el despacho del director y hemos ido porque ha ocurrido una injusticia para con nosotros en vez de expresar sinceramente nuestro enfado y denunciar con firmeza y hacer una demanda y expresar claramente lo que pasa empezamos a llorar pero lo que funciona con mamá con el director no funciona de esta manera nuestro cerebro ha aprendido muchísimas cosas las gomas la sustitución cuando sustituimos una cosa por otra es la sustitución se entiende rápidamente que a los padres no les gustan mucho nuestras emociones la mayoría de los padres dicen no llores no llores es muy raro de hecho porque nosotros los adultos cuando lloramos pensamos que bien me ha venido entonces nosotros los adultos somos conscientes de que llorar nos libera nos cura pero en cuanto un niño intenta hacer lo mismo vamos y le decimos deja de llorar cuando un niño está en colera le decimos que no está bien enfadarse cuando un niño tiene miedo le decimos que es muy mayor no tienes que tener miedo en general hoy en día la cosa ha cambiado un poco pero la mayoría de los adultos de hoy en día son padres como los que acabamos de describir aprendido la mayoría de nosotros a no sentir y a no expresar nuestras emociones sobre todo a no expresarlas hoy en día por ejemplo para impedir que los niños expresen sus emociones les ponemos un chupete en la boca es terrorífico por ejemplo en Francia dice que aquí en España no sabe la mayoría de los bebés son recién nacidos tienen el chupete en la boca todo el día incluso en las guarderías piden la propia guardería piden a los padres que compren un chupete aunque las chupetes de hoy en día respetan mejor el paladar del niño o del bebé por una parte no facilita la educación emocional y sobre todo se acaba de descubrir que los niños que llevan un chupete en la boca todo el día cuando sean adolescentes tendrán menos capacidad de empatía que los demás ¿por qué? porque cuando uno discute con su mamá con su papá cuando uno habla con su padre con su madre mueve mucho la cara el apego está hecho por esa movilización de movimientos y de intercambio expresivo cuando tenemos el chupete en la boca eso no lo podemos hacer mamá sonríe pero yo no me sonrío porque tengo que sujetar el chupete mamá está furiosa pero yo no puedo porque esto es el chupete como nos aprendemos a identificar las emociones nos propres emociones y las emociones de los otros gracias a las sensaciones de nuestro visaje como aprendemos a identificar las emociones gracias a las sensaciones y la expresión de la cara es entonces extremadamente importante por eso es extremadamente importante llevar el chupete justo en el momento de dormirse pero hay que evitarlo al máximo durante el día para que el niño pueda mover y movilizar no solamente impide el hablar sino también la conciencia el cerebro pues aprende todas estas cosas a gérer las emociones enfin no en fait el cerebro desarrolla las emociones o mejor dicho desarrolla reacciones emocionales cada uno en función de nuestra propia historia en función de las reacciones de nuestros padres frente a nuestras emociones nuestro cerebro va petit a petit prendre des habitudes nuestro cerebro poco a poco va a adquirir hábitos va a seleccionar asociar generalizar y por tanto al final acabamos viviendo en un mundo que nosotros mismos construimos puesto que en vez de reaccionar a la realidad reaccionamos a nuestra interpretación de la realidad la educación emocional la educación afectiva necesita empezar en el comienzo de la vida y se porsuivir todo el tiempo de la vida y consistirá sobre todo a revenir a la naturaleza el envolver a lo natural a la naturaleza a revenir a de reacciones plus apropiadas a situaciones envolver a reacciones más adaptadas a las situaciones y y entonces a decoder cuando somos prisioneros de las gomas de sustitución o de colección de timbre o de colección de sellos o de fobias tenemos que aprender a conducir el Porsche la primera cosa que nos vamos a aprender es escuchar nuestras sensaciones porque nuestras sensaciones encontramos primero este sentimiento de estar vivos nuestra identidad y nuestras sensaciones no nos engañan si yo siento una aceleración del corazón será probablemente porque siento estrés y tengo que adaptarme a una situación si frente a una situación es como si hay un nudo en mi ventre probablemente yo deprude la miedo será porque siento miedo es muy sencillo pero para muchos de nosotros como no hemos aprendido a menudo ni siquiera sabemos si tenemos miedo o si estamos enfadados por ejemplo nuestro niño nuestro hijo cruza la calle corriendo y a veces le diremos me he enfado mucho cuando haces esto en realidad no nos hemos enfadado hemos sentido miedo entonces es importante volver a estar en contacto con lo real con la realidad ¿cuál es el desencadenante? y ¿qué es lo que siento? la conciencia de las sensaciones nos ayudará a no pasar a la acción inmediatamente porque nos acordamos que todavía tenemos este sistema emocional tan sensible y rápido que tendremos a imaginar que todos los jefes que toda la gente que nos impresiona es como aquel mono que nos atacó hoy en día todavía tenemos estas reacciones arcaicas y sobre todo tenemos nuestra historia yo creo que la mayoría de vosotros trabajáis o sois padres de niños pequeños lo que nuestras reacciones frente a los niños son raramente de reacción reflexiva rara vez son reacciones reflexivas la mayoría de las veces son reacciones automáticas automatismos que vienen de nuestra propia infancia en una experiencia los neurocientíficos propusieron a los padres un niño que pleure o un niño que tende los brazos para pedir una carantoña en el cerebro se mira con una resonancia magnética que está ocurriendo en el cerebro del padre y vemos que el cerebro está bañado en oxitocina la oxitocina es la hormona del amor la hormona que hace que nos sintamos bien la hormona que teje el hilo y las zonas en el cerebro te dicen tengo que cuidar a se activan estamos construidos para saber naturalmente cuidar a nuestros niños responder a sus necesidades pero los científicos se sorprendieron mucho al ver que no era el caso en toda la gente solamente los padres que de pequeños recibieron afección a los que se les escuchaba de pequeños reaccionaban con la oxitocina los padres que cuando eran pequeños habían sido rechazados humillados pegados rechazaban de una manera u otra cuando estaban frente a un niño que lloraba o incluso frente a un niño que tendía los brazos para un cariño en su cerebro no había oxitocina las heridas en la infancia disminuyen el número de reacción a la oxitocina las zonas de cuido no se activan la detección de la emoción de l'autre no se activan entonces todas todas las zonas de la empatía no se activan todas porque se activa otra zona y esa zona tiene prioridad lo habréis adivinado el circuito del estrés y por tanto puesto que de niño cuando de niño tuve una emoción y fui rechazado si no me sentí amada por mis padres cuando estoy frente a una proposición a una propuesta de intimidad con mi hijo eso desencadena la reacción de estrés porque yo aprendí que podía ser rechazado por alguien a quien yo quería incluso si se trata de mi hijo voy a reaccionar como si fuera mi padre y entonces tengo tres reacciones posibles bajo estrés el estrés va a hacer el ataque y es por eso que vamos a decir al niño ¡arrête de pleurer! por eso le voy a decir al niño ¡deja de llorar! o le voy a dar una bofetada ¡atacamos! o si no estoy agotado ya no puedo más huyo o si no me quedo paralizado nuestro cerebro aprendió de pequeño y entonces pues tenemos que conformarnos o actuamos según lo que nuestro cerebro estas nuevas informaciones que nos dan los neurocientíficos sobre lo que ocurre en nuestro cerebro nos permiten dos cosas muy importantes la primera es medir que cualquier violencia educativa es peligrosa cada vez que asustamos o avergonzamos o le hacemos sentir vergüenza a un niño estropeamos su cerebro y por otra parte no hay padres malos no hay padres malos no hay padres malintencionados todos los padres quieren lo mejor para sus hijos pero algunos tienen un cerebro que fue estropeado en su infancia eso nos puede ayudar a salir del juicio es muy importante para todos y sobre todo para los profesionales porque es extrayendo y excluyendo el juicio que podríamos tener sobre los padres como podremos ayudar a estos padres y por tanto suprimir la violencia educativa finalmente la educación emocional siempre está presente desde el principio y o de la vida nuestros padres nos enseñan nuestros padres nos enseñan el problema es que cuando se enseña de manera inconsciente se enseña sobre todo la violencia la miedo la vergüenza toda clase de cosas que no necesitamos por tanto es importante que pongamos emocional y relacional que merezca que merezca ser llamada así una educación una educación que ayuda a los niños que ayuda al cerebro de los niños a crecer que los ayuda a sentir lo que sienten que los ayuda a poner una palabra a dar un nombre a sus emociones identificar los desencadenantes las causas de las emociones y por supuesto enseñarles a tranquilizar las reacciones de estrés y a conducir el Porsche por eso primero tenemos que aprender nosotros a conducir nuestro Porsche puede que nuestro Porsche cuando éramos niños pues haya recibido golpes y no pudimos reparar bien la carrocería no nos daban derecho a enfadarnos por tanto nuestra carrocería está abollada la buena noticia es que el cerebro se autorrepara porque tenemos un cerebro vivo mientras que un coche es una máquina muerta ni animada nuestro cerebro nuestro cerebro está vivo entonces podemos crear de nuevo receptores de oxitocina entonces incluso alguien que de pequeño sufrió violencia y al que le quedan por tanto muy pocos receptores de oxitocina en el cerebro va a ser alguien que diga a mi no me gustan los cariños a mi no me gustan los besos porque eso desencadena el estrés en su interior pero si le damos cariño al cabo de 20 segundos de agarrarlo de tenerlo en nuestros brazos la oxitocina ya empieza veremos después de la pausa que se puede hacer con la amígdala la amígdala puede ser estropeada de por vida y cuando un niño ha sentido miedo muy a menudo y vergüenza en su vida puede conseguir canalizar las cosas durante cierto tiempo cuando uno es adulto pues vive las cosas con un poco un juego de poder pero cuando uno se hace mayor las estructuras alrededor de la amígdala se hunden y ahí las personas muy mayores van a ver y van a ver cómo resurgen estas emociones que estaban retraídas desde hace mucho tiempo las personas muy mayores a menudo sienten miedo angustia y furia y rabia y van a ser muy... y van a proyectar su colera como así si vamos a empezar la segunda parte recogiendo tres preguntas del público para empezar tres pensáis decís si tenéis preguntas y empezaremos así para hacer una segunda parte un poco más interactiva me gusta la idea de buscar alternativas al castigo porque habéis entendido que un castigo solo puede estropear el cerebro de un niño y por supuesto lo sabemos todos no sirve para nada a veces no sabemos qué hacer ante las reacciones exageradas de nuestros hijos tenga un año o seis su reacción desproporcionada tendemos a interpretarlas como teatro primero correcta pues igual una niña de un año y una de seis una niña de un año no puede tener una gavieta una gavieta requiere que uno sea capaz de manipular manipular la mente de mamá en este caso y para eso tengo que ser capaz de representarme lo que mamá piensa un niño de un año no tiene esa capacidad cuando tenéis pues ya sabéis estos caramelos que vienen en tubos así largos de colorines lacasitos si enseñamos una cajita así a un niño de menos de tres años y le preguntamos qué hay dentro el niño dice caramelos lacasitos o lacasitos o lacasitos abrimos vaciamos la caja enseñamos al niño que ponemos lápices en la caja cerramos la caja y le preguntamos qué hay en esta caja y el niño dice lápices luego le preguntamos al niño que no ha visto que hemos puesto los lápices en la caja si ella entra ahora y le preguntamos a ver qué hay dentro de la caja qué va a decir los niños de menos de tres años siempre contestan lápices es decir que el niño no puede no puede se meter a la plaza de su mamá no son capaces de ponerse en el lugar de la madre y por tanto de darse cuenta de que la madre al no haber visto lo que se ponía en la caja entonces claro si la madre no ha visto que se ponían lápices va a decir aquí hay caramelos solo es a partir de los tres años cuando el niño tiene esa capacidad de anticipar de representar lo que es la madre entonces tenemos la certeza que un niño de un año no puede tener una rabieta pero llora de manera exagerada entonces que significa exagerada para nosotros los adultos quiere decir que no entendemos el porqué entonces igual no es el niño el que llora de manera exagerada sino nosotros los que no entendemos porque llora a veces es muy complicado entender a un niño muy pequeño hace poco se ha identificado se identificó que los niños que lloran que lloran mucho esos niños a los que se llamaba intensos que lloraban todos los días y mucho hacia las 6 de la tarde se descubrió hace poco que en realidad tienen una bacteria en los intestinos y con una semana de antibióticos dejan de llorar entonces podíamos pensar que lloraban de manera exagerada no era una manera exagerada de llorar sino que nosotros entonces no sabíamos ver no se veían las bacterias y no se había identificado que lo que tenían estos niños era dolor de tripas entonces no siempre podemos saber qué es lo que pasa cuando le pasa a un niño de un año pero si podemos estar seguras seguros de que si lloran es por algo una razón de peso están todas las razones fisiológicas la fe el hombre la sed demasiado calor la mayoría de los padres abrigan demasiado a sus bebés muchos niños lloran y gritan durante horas simplemente porque necesitan que se les destape la mamá tiene frío y piensa mi bebé tiene frío muchos niños se tranquilizan en cuanto se les saca al frío a la calle entonces nos cubrimos los abrigamos demasiado también puede ser que le duela la tripa puede que algo esté pasando en su cuerpo quizá le falte algo a nivel del apego estamos en una cultura que tiene el culto a la separación y queremos que los niños de un año ya sean autónomos un bebé un bebé de un año todavía no es autónomo entonces somos un cambio muy paradójicos los padres porque hace poco una mamá me decía no entiendo no hace más que gritar chillar llorar a cada vez que le cambio el pañal de 18 meses j'ai froncé el sursillo y me decía ¿está que vous essayez de lui changer la couche alongée sur la tabla alongée y le dije ¿no estarás cambiándole el pañal tumbado en la mesita? y si ¿elle essayez de lui changer sa couche alongée? pues si intentaba cambiarle el pañal con el niño tumbado pero no a partir del año los niños aborrecen estar tumbados impotentes quieren andar y entonces hay que cambiarle ese pañal de pie estando ellos de pie pero si no nos damos cuenta de que el niño necesita su espacio y que no hay que devolverlo al estado de bebé entonces si nos damos cuenta de eso las cosas mejoran un niño puede llorar de una manera o va a llorar de una manera que nos parezca a nosotros exagerada cuando no entendemos su problema los problemas son fisiológicos entonces hemos visto que los problemas son bien fisiológicos bien relacionados con el apego es decir que la figura de apego no es lo bastante próxima bien una falta de libertad un impedimento para que ellos utilicen su libertad de explorar su libertad para explorar un niño pequeño es una máquina de aprender y entonces siempre quiere estar aprendiendo al máximo quiere desarrollar su cerebro quiere moverse tiene un año acaba de empezar a andar acaba de descubrir el andar entonces siempre quiere estar andando entonces yo me hago preguntas cuando veo como llora mi niño de manera exagerada le puede faltar le falta apego es yo lo bastante presente lo bastante disponible para él una experiencia que podéis mirar en Youtube se llama Still Face Experience Still Still sans bouger Still Face Experience esta experiencia no soy traductora de inglés si, c'est le visage impassible la cara impassible l'experience c'est una maman y su bebé comuniquen como ça una maman y su bebé están comunicando así con la sonrisa el bebé pointe la maman el niño señalando con el dedo la mamá mirando estamos en un ambiente de apego entonces en la experiencia se le pide a la mamá que vuelva la cabeza y que mire otra vez de frente que mire al niño pero con la cara impasible en pocos segundos el niño empieza a llorar es el tipo de momento en el que pensamos que está llorando de manera exagerada eso nos ocurre a menudo el no tener la cara que reaccione estamos cansados a veces nerviosos algunas veces hartos entonces nuestra cara está impasible y eso le hace llorar al bebé es una reacción inscrita en el cerebro del niño que el niño no puede controlar rápidamente empieza a llorar y pierde el control de su postura es importante ver que el apego nutre el cerebro no se trata solamente de ser simpático con tu bebé eso también desarrolla el tono muscular la inteligencia desarrolla la capacidad de gestión del estrés entonces ¿qué reacción tenemos que tener cuando consideramos que él tiene una reacción exagerada? tengo que reflexionar en qué momento la necesidad de mi hijo no ha sido cubierta no tenemos la obligación de ser perfectos tenemos derecho a equivocarnos tenemos derecho a tener la cara impasible de vez en cuando y luego veréis en youtube que la mamá otra vez empieza a ser expresiva y el niño se cura entre comillas para que el cerebro de niño se estropee esa actitud tiene que ser repetida muchas veces el niño puede tolerar que de vez en cuando con la cara de la madre no sea sonriente menos mal pero es para entender que un niño de un año no llora de manera exagerada si él pleura es algo proporcionado a lo que él está viviendo pero es complicado cuando uno es padre o profesional porque un niño de un año es capaz de llorar durante media hora porque de costumbre la botella está aquí y que hoy está allí y para cuando nos damos cuenta que algo ha cambiado en su entorno y que se siente inseguro pues tardamos tiempo en darnos cuenta los niños muy pequeños necesitan mucha regularidad igual nos vamos de vacaciones o de fin de semana y pierde pierde las costumbres y entonces empieza a llorar de manera exagerada pero a veces solamente llora porque algo que debería de estar en un sitio no está en su sitio hay que pensar en el cerebro de un niño de un año que siempre está buscando referencias pero todavía no es capaz de representar imágenes en la cabeza todavía no es capaz de pensar que si este objeto no está en el mismo sitio de siempre sigue siendo el mismo y no pasa nada y la vida sigue siendo la misma cuando un niño cuando un niño de seis años se enfada de manera exagerada tiene reacciones y tiene reacciones de seis años probablemente no esté en una situación en la que quiera ser exagerado más bien es víctima de reacciones desproporcionadas tiene tormentas en su cerebro y que son reacciones emocionales parasitas que hemos dicho antes entonces nuestro trabajo es ayudar al niño a ese niño para saber de dónde viene porque los seis años en principio es un periodo bastante tranquilo entonces un niño de seis años que se enfada muy a menudo que hiperreacciona sin parar no es natural es que tiene un problema entonces tenemos que mirar los diferentes problemas posibles puede tener un problema en el corazón porque quizás los padres se estén separando quizás sufra bullying en el colegio quizás acaba de nacer un hermanito o hermanita quizás haya habido un fallecimiento en la familia que no se ha hablado en todo caso tiene una preocupación en el corazón en el corazón no sabe resolverlo y no sabe no sabe hablar de ello y por tanto se enfada sin parar ¿por qué? porque cuando uno no sabe resolver un problema y bien estamos en permanencia en activación de la amigdala y en permanencia sous stress y permanentemente bajo stress en la reacción de tensión de tensión del estrés y el ataque es la primera reacción sana del estrés cuando tenemos un hijo que se enfada mucho podemos pensar que bien no se está destruyendo es mucho más grave si está en la fase de inhibición de la acción pero un niño que se enfada sin cesar es un niño que está bajo estrés bien porque tiene un problema afectivo bien un problema corporal en el cuerpo tenemos 100 millones de neuronas en los intestinos en los intestinos y los intestinos y nuestros intestinos también dirigen nuestras reacciones emocionales a veces un niño puede ser especialmente reactivo porque sus intestinos le dan problemas puede ser porque tome comidas demasiado inflamatorias por ejemplo por ejemplo ternera alimentada con maíz que va a desencadenar omega 6 una inflamación trop importante de su cuerpo y el estrés puede ser psíquico pero también físico cuando el niño ha de mal a se adaptar a la nourritura que le cuesta adaptarse a la comida lo que come la inflamación puede generar reacciones emocionales desproporcionadas cuando alors il y a la viande y surtout la carne pero también puede ser el gluten las caseínas de la leche estas dos proteínas son muy alergizantes y para los niños sensibles no toda la gente es sensible las proteínas van a pasar demasiado rápidamente a la sangre y subir a fijarse en el cerebro sobre receptores que se llaman receptores opioides que desencadenan adicciones y por tanto a estos niños les encanta la pasta el pan justamente porque son intolerantes y no digeren el gluten pero el problema es que los receptores opioides se saturan y entonces el niño va a estar muy nervioso agresivo en tensión puede tener que ver con el azúcar en Estados Unidos por ejemplo cuando un niño es especialmente hiperactivo o agresivo inmediatamente el médico pide que se mire la tolerancia a la glucosa y aquí en Europa todavía no se hace pero es una muy buena sería una muy buena idea el hacerlo también se puede quitar el azúcar durante un día y a ver qué pasa yo con un niño de seis años que no para de enfadarse le dejaría la leche sobre todo si es leche desnatada si yo dejaría de darle leche porque los estudios demuestran que los niños sensibles a la leche tienen más dificultad de concentración y pueden ser más violentos y agresivos y en las escuelas donde se ha suprimido la leche y el azúcar se ha obtenido un 50% menos de agresividad de violencia y a veces es espectacular ver cómo entonces consigue concentrarse un niño que antes nunca se podía concentrar para saber si un niño es sensible a la leche o al azúcar se pueden hacer estudios médicos que cuestan mucho dinero o se puede intentar suprimir durante unos días porque la eficacia de la supresión de la leche se puede comprobar en un solo día un niño de 6 años no bebe leche pero a veces sí que algunos niños todavía de la leche lo suprimir lo podemos suprimir y veremos cómo se tranquiliza hacer la experiencia intentadlo para el gluten son 5 días 5 días para ver la eficacia para la leche y el azúcar 24 horas en 24 horas se comprueba un niño de 2 años ¿qué alternativas tiene al castigo? entonces tenemos que encontrar alternativas al castigo para todas las edades pero está claro que a los 2 años es especialmente poco eficaz pues que la punición es algo que permite aprender de sus errores que el castigo es algo que permite aprender de los errores de uno mismo por tanto es un funcionamiento adulto los adultos sí que aprendemos con el castigo si nos multan con el coche ya no lo volvemos a hacer por lo menos no de inmediato el principio del castigo presupone que somos capaces de aprender de nuestros errores y para nosotros los adultos es tan evidente que hasta hoy no nos habíamos hecho la pregunta ¿los niños también aprenden de sus errores? por tanto los científicos se han interesado por ese tema y el cerebro de un niño le permite aprender de sus errores a partir de los 13 años y no antes hasta los 13 años los castigos no sirven para nada y a partir de los 13 años y a partir de los 13 años los castigos son muy eficientes ¿qué pasa cuando se le da un castigo a un adolescente de 13 años? suele ganar en estatus social ser castigado significa que sus amigos lo van a admirar y lo van a considerar lo cual no era nuestra intención cuando lo castigamos por eso tenemos que quitarnos este lenguaje de castigo de la cabeza pero hay otro problema con el castigo es que vamos a considerar el problema como si fuera el problema es decir estáis en vuestra cocina y está la leche hirviendo y pasa por encima claro castigar castigar es poner un límite es poner una tapa sobre el puchero de la leche buscar una alternativa a la tapa tampoco sirve de nada mientras no entendamos que el problema o sea que la solución es apagar el gas lo que quisiéramos es modificar los comportamientos de los niños y vamos a decir este niño tiene un mal comportamiento pero en realidad no se trata de un mal comportamiento sino de que se pasa por encima se desborda y si yo lo que intento es canalizar este desbordamiento mi trabajo de padre de profesional o de adulto va a ser apagar el gas es decir la reacción desproporcionada está relacionada con el estrés entonces lo primero que voy a hacer es proporcionar al niño lo que necesita para calmar el estrés entonces ¿qué es lo que necesita? la amígdala para calmarse oxitocina por tanto un cariño por tanto la primera alternativa al castigo va a ser la carantoña el cariño y nuestros padres van a decir ¿pero cómo es eso? no voy a recompensar a mi hijo porque acaba de hacer una tontería ¿veis cómo reflexionaban nuestros padres? es como si el amor fuese una recompensa el amor no es una recompensa es carburante si cogeis vuestro coche y vais de Pamplona a Biarritz no le decís al coche si tú has bien roulé te met du carburante llévame a Biarritz y si ha sido bien te pongo carburante lo que hacemos es llenar el depósito antes y si se abriría el coche decimos pues mi trabajo de padre es llenar otra vez el depósito por eso el amor es una recompensa es el carburante y es el carburante de nuestros hijos se llevó una experiencia sobre niños de más edad había dos grupos un grupo de niños de 12 años que jugaban media hora al día con su madre lo siento por los padres por los papás seguro que funciona igual con los papás pero el experimento se hizo con las mamás y el otro grupo no jugaba especialmente con su madre se midió en la sangre de los niños las hormonas y especialmente la hormona del estrés el cortisol los niños que jugaban media hora al día con su madre tenían una tasa de cortisol mucho más baja que el grupo que el otro grupo es una constatación enorme significa que la calidad del amor que damos a nuestros hijos la cantidad de atención la cantidad de atenciones va a modificar los parámetros fisiológicos el estudio duró más de cuatro meses y en cuatro meses surgieron cantidad de agentes de estrés por ejemplo abuelos que fallecieron mudanzas accidentes toda clase de cosas que ocurren en la vida y ahí se veía la tasa de cortisol de los niños cuando había un factor de estrés alto el cortisol subía muchísimo reacción de estrés muy fuerte en revanche los niños que habían jugado media hora al día con su madre apenas tenían una curva que subía un poco eso demuestra que dar atención a nuestros hijos les va a proporcionar el carburante que necesitan para gestionar el estrés para gestionar las cosas difíciles de la vida yo lleno su depósito de capacidades de adaptación es como si tuviéramos una reserva un depósito de adaptación y el contacto con mamá el contacto con papá va a llenar ese depósito y me permite enfrentarme a cantidad de cosas en la vida cuando mi depósito está vacío ya no consigo adaptarme y por tanto la más mínima cosa puede desencadenar una reacción de estrés una reacción de ataque agresiva o bien una reacción de huida o bien una reacción de inhibición de que no se mueve y que estamos venga muévete y está ahí paralizado entonces primera alternativa diríamos dar cariño y una calantoña que va a permitir calmar la amígdala quizás ese no sea el problema quizás el niño no le estuviera faltando apego no le está faltando apego en ese momento pero el hecho de darle cariño le va a ayudar a tranquilizarse lo suficiente como para analizar el problema cuando estamos en medio de una emoción no se puede enseñar nada el niño no puede atender aprender aprendemos con las zonas del frontal con las zonas laterales con las estructuras superiores asociativas pero cuando el cerebro está bajo estrés las zonas asociativas están inhibidas entonces mi primer trabajo de padre es proporcionar el apego el cariño la cara la mirada tierna las palabras las palabras dulces te quiero jugar juntos jugar siendo revoltosos encima de la cama juntos todo lo que pueda llenar lo que llene el depósito luego a un niño de dos años le tengo que enseñar muchas cosas porque todavía es muy pequeño un castigo también significaría que él tiene el control de su comportamiento un niño de dos años no tiene el control sobre su comportamiento tiene un poquito de control pero todavía no mucho por ejemplo a veces a un niño antes de ir al médico le diremos estamos en la sala de espera le decimos ten cuidado cuando entremos en la consulta del médico no toques a nada encima del despacho todos los padres y madres se están riendo porque saben muy bien lo que va a pasar incluso cuando el niño dice no voy a tocar nada y pensamos que bien nos ha entendido nada más entrar en el despacho ve algo y lo coge porque en su cerebro aunque sea capaz de repetir verbalmente una consigna la zona la zona de tengo ganas de la impulsión a la acción todavía no está conectada lo suficiente con la zona de inhibición de la acción el cerebro el cerebro prefrontal todavía no es lo bastante eficaz entonces como no está conectado pues no está conectado no está conectado entonces podemos confiarse de un niño de dos años si le prohibimos algo lo va a hacer lo va a hacer porque a los adultos se nos olvida que el niño no funciona como nosotros y generalmente diremos las cosas en negativo no toques a la botella entonces un niño un adulto más o menos es capaz de hacerlo más o menos porque si yo les digo si yo les digo por ejemplo ahora si os digo no penséis en una cebra no me habéis obedecido entonces cuando formulamos una prohibición en realidad estamos dándole una orden al niño un niño de dos años de tener en su cabeza como todavía no tiene la capacidad de tener en su cabeza de decir veo algo pero al mismo tiempo sé que eso está prohibido cosa que nosotros podemos hacer enseguida vemos la cebra y la borramos de la mente a los dos años el niño no es capaz de jugar con las imágenes mentales entonces cuando le decís no toques a la botella su cerebro no oye el no y solo oye toca botella lo hace y entonces mejor que buscar alternativas al castigo lo que vamos a hacer es intentar comprender cómo funciona su cerebro y desde luego podemos estar seguros de que el cerebro de un niño de dos años no funciona como el cerebro de un adulto por eso no podemos interpretar sus comportamientos de la misma manera que interpretaríamos los comportamientos de un adulto entonces esta es la contestación a las tres preguntas ¿alguna pregunta más? ¿hay alguna pregunta más? ¿una o dos? ¿una o dos? ¿hay dos personas, no? ¿de dos personas? para un niño de la edad de nueve o diez años ¿hay una técnica de autocontrol? ¿una técnica de autocontrol? ¿sí puede haber alguna técnica de autocontrol? ¿es que puede haber una técnica de autocontrol? ¿otra cuestión? ¿una ola de niños de tres o cinco años ¿cómo habría que intervenir en casos de conflicto? ¿una ola de 3 o 5 años ¿cómo habría que intervenido en caso de conflicto? ¿por ejemplo un niño insultado un niño insultado un niñoZATA un niñoértice un niño l게요 1945 pero un niño un niño le dice un niño que dice un morto tape sobre celui-là en caso de conflicto ¿panel caso de conflicto de conflicto ¿cuál es porque y cuando 힘들 brings porque ¿cuáles de las dos de las dos ¿cuál escufios que telling que há no para intervenir, para hacer un discurso y es también para evitar el harcelo. Sí, que podemos enseñar técnicas de autocontrol y no solamente a los niños de 19 o 10 años, sino desde que son muy pequeños. La primera cosa es que los niños nos imitan. Entonces nos preguntamos ¿les enseñamos control o no? Cuando nos frustran, por ejemplo, cuando no hacen lo que les pedimos, cuando no se comportan como queremos, nosotros no conservamos la calma o tendemos a ponernos nerviosos, a gritar, a dar portazos. Cada vez que le grito a mi hijo, porque estoy nerviosa, le estoy enseñando a ponerse nervioso cuando está frustrado. Entonces, antes de enseñar técnicas de autocontrol a mis hijos, las tengo que practicar. Entonces, las técnicas de autocontrol, primero, son la respiración. La respiración hasta el sacro. Cuando respiramos, cuando respiramos, decimos, tengo que respirar y hacemos así. Cada vez que respiramos con la parte alta del pecho, eso nos va a poner todavía más nerviosos. Entonces, a veces nos dicen que hay que respirar con la tripa. Respirar en la tripa es una técnica que viene de Oriente. Pero la traducción no ha sido buena y se han perdido cosas. Los orientales, cuando hablan de tripa, hablan de toda la zona. Hasta detrás. Para nosotros, la tripa es esto. Entonces, respirar en la tripa es eso. En la tripa. Pero no es eso. Si tenemos una respiración en la tripa, vamos a sentirnos emocionalmente vulnerables. Entonces, la diferencia es sentir que respiramos en la espalda hasta el hueso sacro. Si queréis, lo podemos intentar ahora mismo, hacer la experiencia. Pensad en algo que os pone nerviosos. O que os incomoda o que os disgusta. Y respirad con la tripa. Y sentir lo que está pasando. Y ahora, empezar a respirar notando el sacro. Evidemment, el aire no llega hasta el sacro. Claro, el aire no llega hasta el sacro. Pero la intención porque nuestros pulmones no se desarrollan solamente hacia delante, sino también hacia atrás y hacia abajo. Entonces, si con mi cabeza intento poner toda la intención en el hueso sacro, lo reflexiono. ¿Cómo veo vuestros problemas cuando estoy así? ¿Vos sentís la diferencia? ¿Notáis la diferencia? ¿Sin más? Lo vamos a hacer de manera más clara. Dejáis vuestras cosas y os ponéis de pie, de frente, pero de dos en dos. Frente a frente, de dos en dos. Entonces, solamente de frente, de frente, frente a frente y respirando en la tripa. ¿Vale? No. ¿Vale? Notar. ¿Vale? lo que está pasando veis como a la mayoría de vosotros le cuesta mirar al otro mirar miráis aquí y allá no todos y ahora ahora respirad bien en el sacro y mirad la diferencia porque ahora sí que os estáis mirando mucho más y solamente al mirarse la cosa ya es diferente podéis sentaros otra cosa que podemos enseñar a un niño de nueve años entonces lo que acabamos de hacer es la respiración para encontrar la seguridad interior en revanche en cambio para calmar una reacción de estrés demasiado fuerte cuando estamos demasiado nerviosos tenemos que soplar y entonces podemos entrenar al niño con una paja una pajita con un vaso de agua les encanta les enseñamos a soplar desde que son muy pequeños se les enseñan a soplar y luego les enseñamos al enseñarnos nos ponemos nerviosos y entonces un momento en que estamos nerviosos colgamos el teléfono por ejemplo ay este amigo que pelma voy a soplar y lo decimos en voz alta y lo hacemos todavía estoy nervioso vuelvo a soplar c'est a dire que on montre comment on utiliza la técnica entonces enseñamos al niño como utilizamos la técnica on peut aussi compter también podemos contar compter de 10 jusque 0 contar de 10 a 0 on peut faire toutes sortes de choses on peut nommer nos sensaciones podemos hacer toda clase de cosas nombrar nuestras sensaciones pero lo que es muy importante es que los niños solo aprenderán si les enseñamos y entonces si les enseñamos como lo hacemos en la realidad para un niño de 9 o 10 años será suficiente la mayoría de las veces para niños más pequeños habrá que hacerlo de manera más progresiva después de enseñar a soplar y después de haber enseñado como lo hacemos nosotros mismos jugando con los peluches mira que nervioso está el conejito entonces el conejo sopla on profite de tant de situaciones avec des marionettes buscamos situaciones con marionetas etc. muñecas etc. para poner en escena la utilización de l'outil la utilización de la herramienta de la técnica en situación de estrés en situación de estrés y ensuite quand on voit l'enfant commencer a se nervir y entonces cuando vemos que el niño empieza a ponerse nervioso entonces empezamos a ponernos nerviosos le podremos decir simplemente sopla y podrá hacerlo y podrá le rappeler quelques fois y luego le podrá hacer solo también podemos jugar vamos a jugar a estar nerviosos y furiosos y jugamos a soplar entonces nos entrenamos demasiado a menudo queremos que nuestros hijos se tranquilicen ya nos cuesta a nosotros pero ni siquiera les enseñamos como tienen que hacer para tranquilizarse entonces no podemos esperar de ellos que encuentren solos la técnica y si usamos esa técnica de enseñanza de esa manera progresiva nos sorprenderá a menudo escuchar como un niño de tres años le dice a otro en la guardería supla sopla y esto nos conduce directamente a esta clase de tres a cinco años sobre los conflictos en la clase también hay conflictos en casa entre hermanos cada conflicto es una ocasión para desarrollar competencias sociales las técnicas de autocontrol son técnicas de regulación emocional entonces si ya hemos enseñado esas técnicas de autocontrol a los niños y eso se puede enseñar también en las aulas es genial enseñar eso y hemos ganado y adelantado muchas cosas porque a menudo uno se pega con otro porque no sabe gestionar su propia emoción entonces si los niños saben autocontrolarse si saben poner palabras sobre lo vivido no tendrán tanta propensión a entrar en conflicto sabrán decir estoy enfadado o tengo miedo a la place de conar en vez de tonto ha dicho otra cosa pero los niños lo dicen Entonces puedo enseñar primero a los niños muchas cosas sobre qué es lo que siento y cómo lo expreso. También se les puede enseñar técnicas de gestión de conflictos. Se les puede enseñar a escucharse unos a otros. Entonces el defecto nuestro de los adultos es el querer enseñar en medio de una pelea. Hay un conflicto y en medio del conflicto se están pegando. Ahí les estamos explicando cómo tienen que hacer para tal y cual. Mira, escucha al otro, sus sentimientos, pero se están pegando. No es el momento, claro. En el momento de la pelea, yo doy oxitocina. Y en otros momentos, enseño. Se pueden hacer círculos de palabras en los que cada uno expresa lo que siente, lo que tiene dentro del corazón. Donde aprendemos a poner palabras a las sensaciones. Y también ahí podemos empezar a hablar, a debatir. ¿Qué hago cuando quiero ser el primero en subirme al tobogán? ¿Qué hago cuando quiero ser yo el que lo haga? Entonces compartimos, hablamos para explorar las posibilidades. Y solo eso le da al niño, al cerebro del niño, varias posibilidades alternativas. Y cuando, más tarde durante el día, cuando quiera coger el columpio... Claro, si tiene dos años y quiere el columpio, lo que va a hacer es morder. Solo tiene dos años. Pero si tiene tres, cuatro o cinco años, va a pensar en la conversación de la mañana. Y va a poder usar otra manera de pedir que la de morder. Entonces puedo enseñar, también me puedo reír. Me gustó muchísimo una técnica japonesa. Cuando unos niños se pegan en una escuela en Japón... Inmediatamente, la maestra... Inmediatamente... Cri... ¡Todo el mundo viene! Grita... ¡Todo el mundo viene! ¡Makiko y Sakura se están pegando! ¡Makiko y Sakura se están pegando! ¡On hace un ring! ¡Quién va a ganar! ¡Nos rodeamos! ¡A ver quién va a ganar! Y entonces, eso es genial, porque todos los niños acuden... Y claro, si nos estamos pegando con un público, la pelea no es igual. Se convierte en un juego... Y necesariamente tenemos que ser más legales. Y entonces, eso vuelve a centrar el conflicto... Y el conflicto es un... Y me parece una manera muy elegante de salir de él. ¡Nos somos demasiado serios! Un gran caballero... Ya sabes que se pasa, de la tocha... Y yo... Y yo, que se pasa de la... De la chac... Y yo... En fiesta un gran caballero... Creo que son parte de la carrera quizás... En fiesta... Un poco más, que se pasa... Y yo, que se pasa... Es un poco más... Pues... ¡Todo el mundo viene! ¡Todo el mundo viene! Hay toda clase de técnicas. Lo interesante es ver qué pasa en otras partes del mundo. Y ver que hay diferentes maneras de educar. Creo que en Japón no les dan miedo los conflictos. Por lo menos para los niños pequeños. No todo es genial en la educación japonesa. Pero sí que podemos coger aquí y allá. Porque en todas partes hay maneras de funcionar diferentes. Y tenemos que buscar más opciones. Liberarnos de los automatismos antiguos. Estamos llenos de automatismos. Lo aprendimos en nuestra cultura, en nuestra historia. Y tenemos que reaccionar frente a algo siempre de la misma manera. Y comprobar que en otras partes del mundo la gente se porta de manera diferente es muy enriquecedor. ¿A qué hora lleváis a los niños a la cama aquí en España? ¿A qué hora se van a la cama? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? En otros países a las seis. Y demandan a qué hora se levantan en Francia. En Francia se levantan a las siete. Aquí a las ocho. Y en Argentina se van a la cama a las once. Dicen que en Argentina se van a la cama a las once. Esto quiere decir que es muy variable según los países. Y es cultural. Y no necesariamente adaptado a las necesidades de los niños. Por eso en Argentina a veces funciona mejor porque la melatonina se secreta a las diez de la noche. En todo caso para los niños de menos de seis años. Y a los padres franceses les cuesta mucho meter a sus hijos a la cama a las ocho de la tarde. Simplemente porque eso no está adaptado a la naturaleza de los niños. Entonces a veces intentamos que el mundo entre en nuestro marco cultural. Y eso no está necesariamente adaptado. Entonces estamos hoy en día en un momento mágico. Porque la ciencia nos aporta información que antes no teníamos. Ahora, por ejemplo, descubrimos que la melatonina se secreta en un niño de tres años, por ejemplo, hacia las diez de la noche. A los siete años se secreta más bien hacia las siete o ocho de la tarde. A los trece años otra vez se desplaza dos horas más tarde. Y entonces entendemos por qué es tan difícil meter a la cama a un niño de tres años que es mucho más fácil acostarlo a los siete años. Y que a las trece años tampoco se quieren ir pronto a la cama. Entonces estamos en un momento bisagra en el que podemos entender mejor qué es lo que está pasando en el cerebro de los niños. Está claro que eso necesita que nos adaptemos mucho. Y al mismo tiempo es para que todos seamos más felices juntos. Porque al fin y al cabo castigar a nuestros hijos, pelearnos con ellos, enfadarnos con ellos, contra sus rabietas, todo eso nos cansaba mucho. Y cuando queremos tener un niño o cuidarlo profesionalmente, soñamos con buenas relaciones, con el amor y luego nos encontramos en la pelea continua. Entonces esta nueva manera de mirar al niño permite que nos deja ser a todos más felices, menos cansados, pero bueno, estamos aún y todo un poco cansados y por eso lo vamos a dejar ahora. Porque vamos a quedarnos un poco más de tiempo si queréis que firme y dedique los libros. Entonces vamos a ir a una mesa allí arriba para los que estén interesados. Muchas gracias. Gracias.